Paola de la Peña Arrepentido estoy por haberte cansado tanto daño Y no valorar con amor lo que tengo a mi lado No sigas devolviendo el tiempo, olvida ese pasado Que Dios me hizo tomar el camino que había abandonado Mostrándome los ojos más lindos que he visto Que por andar perdido no los había notado Se siente tan hermoso saber que son míos Y que adornan el rostro de la mujer que amo Se siente tan hermoso saber que son míos Y que adornan el rostro de la mujer que amo Y me da la ternura que ninguno en la tierra se haya imaginado Que ella ahora es mi locura y me mantiene de nuevo tan enamorado Y... Eres tú mi reina La dueña de mi sonrisa Que me domina la vida Cada vez que lo decida Eres tú mi reina Aquí en lento y mis caricias En su suave cinturita Y bailas mis melodías Te quiero morena Y no vuelvo a causarte más llanto Si ya has demostrado Que si vales la pena Y eres tú mi reina La dueña de mis sonrisas Que me domina la vida Cada vez que lo decida Eres tú mi reina Iván Álvarez El de siempre Juan Manuel Barraza Y Bernardo Miguel Elías En ñoño Daría toda mi vida Por cambiarte la historia Momentos de tristeza Que se te han lastimado tanto Más que dispuesto Voy a darte mi amor Sin demora Creo que no es tarde Para empezar De nuevo a tu lado Si eres para mí Todo por lo que me inspiro Escucha mis latidos Estoy enamorado Palpita como loco El corazoncito mío Es el porque ya sabe Que tú me estás amando Y me das la ternura Que ninguno en la tierra Se haya imaginado Eres tú mi locura Y me mantienes de nuevo Tan enamorado Y... Eres tú mi reina La dueña de mi sonrisa Que me domina la vida Cada vez que lo decida Eres tú mi reina Eres tú mi reina A quien le doy mis caricias En su suave cinturita Y bailas mis melodías Te quiero morena Y no vuelvo a causarte más llanto Si ya has demostrado Que si vales la pena Y eres tú mi reina La dueña de mi sonrisa Que me domina la vida Cada vez que lo decida Eres tú mi reina A quien le doy mil caricias En tu suave cinturita Y bailas mis melodías Eres tú mi reina Tú, 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 tú mi reina